Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Atención, porque hace pocos minutos la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el COVID-19. Han informado ya que consideran al coronavirus como una pandemia. Cuando todo esto empezó, yo estaba en Gambia con mi hija Alma bailando, un viaje que habíamos planificado desde hace un año, junto con nuestro grupo de danza. Y de repente, claro, estábamos con mala conexión, pero cuando volvíamos al hotel, estaba CNN puesto cada rato hablando de este nuevo virus de Wuhan. Y en esos días también, durante la semana que estábamos ahí, la UMS salió a decir que esto era ya una pandemia global. Justamente el mismo día que se declaró la cuarentena, venía aterrizando de dar una conferencia en una facultad de gastronomía y enología en un estado aquí en el norte del país, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Y fue la última vez que di una conferencia presencial y curiosamente fue sobre comida y el rol de la comida para el cambio climático y de los sistemas alimentarios. A mí me tocó una situación particular. Yo estaba en España en el momento en que se da el lockdown. Una semana antes de ese famoso día viernes, me escriben un mensaje desde Italia, desde Torino, y me dicen que la cosa se iba a poner fea, que tenía que ir al supermercado a comprar alimentos. Sí, 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 sí. La fui siguiendo con interés porque tenía un amigo y su compañera en Wuhan. Y fuimos siguiendo las noticias de qué pasaba con ellos. Vimos las primeras medidas en las cuales dijeron que tenían que quedarse todos en su casa, no podían salir ni hacer los mandados. Y bueno, lo veíamos con shock. Era increíble pensar en una ciudad que estuviera cerrada, que nadie pudiera entrar ni salir. La pandemia de COVID-19 tiene un impacto en la seguridad alimentaria de los países en desarrollo. La disminución de la capacidad de producir y distribuir alimentos a consecuencia del parón económico, así como una merma del poder adquisitivo, afecta más intensamente a los más pobres y vulnerables, tal como advierte la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Y claro, siguiendo un poco Gambia y que daba la casualidad de que yo estaba ahí cuando se empezó, es como que me ha dado una cara muy clara y personal de lo que sabemos de la inseguridad alimenticia que ha aumentado este año, de millones y millones y millones de personas, sobre todo niños, que han perdido su seguridad alimentaria. Las primeras medidas de desesperación de la población fue ir sobre los supermercados, compras de pánico. Las consecuencias fueron inmediatas en Uruguay. Esto fue el 13 de marzo, la Declaración de Emergencia Sanitaria. Ya a los pocos días, cientos y miles de personas pasaron a no tener el ingreso diario que les permitía comprar su alimento ese día, para ellos y su familia. Una de las cosas que sucedió en nuestro estado, y fue parte de la global news, es que los agricultores que han sido usado a los daires, que han sido usado a los que los alimentos, no tienen nada que hacer con sus alimentos. Es necesario, si hay una caza, seguir milcando los alimentos. Y así, los agricultores fueron milcando sus cazos y luego throwing el milk onto la planta. Este grupo de investigadores que estamos trabajando en este proyecto, ya veníamos discutiendo y pensando y reflexionando sobre el sistema alimentario de distintos lados. Habíamos empezado a trabajar el año anterior, a partir de una instancia de Institutos Aras, en Uruguay, para pensar el componente de la agroecología y la generación convencional de alimentos, y cómo eso impacta distintas esferas de la vida. Cuando irrumpe la pandemia, pensamos, esta es una oportunidad tremenda de ver qué pasa con los sistemas alimentarios en distintos lugares del mundo, ante una perturbación de esta magnitud inédita. We began working directly with Mariana to write first a survey in Spanish that was, it was just the beginning of the semester for Mariana, and so she had a group of students she could work with. And so the survey was developed by our team and distributed in Uruguay quite extensively, I think 7,800 responses. At the same time, we started to reach out to an organization here in Madison to develop a survey in English. It's called the Center for Integrated Agricultural Systems, and collaborating with colleagues there, we adapted the survey into English, and because we're university researchers, to do this sort of social science research, we must have institutional review board approval, which is quite lengthy and complex. So we had to revise the survey multiple times to satisfy their concerns about privacy and other matters. But it eventually was approved and is circulating on the internet through social media, and we have quite a range of responses. The lack of basic products and the excess of ultra-processed products in the supermercados, it has generated a kind of barrier or a problem, a uncertainty. But it is also true that for many of us it was an opportunity, an opportunity to cook better, an opportunity to look at the food in a different way. La comida nos vincula a todos en un sistema agroalimentario, en un sistema socioecológico, en el que hay un patrón de dependencia directa entre lo que comemos y entre lo que hacemos como sociedad. La pandemia tiene también que ver, de cierta manera, con un cambio en la relación ser humano-naturaleza, con tanta frecuencia, digamos, intensidad en contactos, la urbanización, el hecho de poner ganado en bosques tropicales. Entonces, por eso mismo, yo considero que en este contexto del cambio ambiental global, en el que estamos afrontando los máximos retos en la historia de la humanidad, las soluciones técnicas son muy importantes. La tecnología nos va a ayudar en gran medida a tener un buen antropoceno, a tener resueltas hasta cierto punto los grandes problemas del cambio ambiental global. Sin embargo, las grandes soluciones, las soluciones que van a transformar nuestro planeta hacia una cultura más sustentable, no van a salir de un laboratorio o de un taller, sino más bien de una cocina.